Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y feliz año. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Cómo van esas ganas de cartoncitos mágicos? Os adelanto que hoy tenemos... Bueno, a ver, no os adelanto nada porque si os habéis fijado en el título del stream ya lo sabéis. Tampoco es que os esté yo aquí ahora revelando los secretos del universo. Pero sí que os digo, os informo, os comento que estamos a punto de montar el que probablemente sea el primer mazo tribal de rinocerontes de la historia. O al menos de la historia de Magica Arena o quizá de la historia de Explorer. Las cosas como son. ¿Molaría tener esta mascota para un tribal de rinocerontes? ¿A que sí? Pues no me la voy a comprar, lo siento. No tengo recursos para comprármela. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Ya os digo, hoy, bueno, ayer montamos el mazo este del Deathwing, el mazo de los blinqueos y metí varios rinocerontes y dije, joder, pues ya van saliendo bastantes rinocerontes en el Magica Arena. Da para montar un mazo de trimal de rinocerontes, ¿no? Así que a eso vamos. Voy a quitar los pasajes. Por lo menos dos de ellos los voy a quitar. Porque estoy metiendo demasiadas tierras que no... Vale. La tierra de Garrug. Me gusta, sí. El problema es que la tierra de Garrug luego le tenemos que meter las de otros planeswalkers y no va a quedar tan bien, pero bueno. En realidad creo que no voy a llevar básicas. No voy a llevar básicas de los otros colores. No voy a llevar básicas de los otros colores. Fuera los pasajes. Venga, va. No puedo aguantar más. Quiero probar esto. Quiero probar esta aberración de la naturaleza. Quiero probar esta aberración de la naturaleza. Vamos a ver. Explorador clasificatorio. Rinocerontes. Preparados para perder, gente. Roa tu oro 4. Roa tu oro 4. Yo uso un mazo de perros boros. Pero eso es mejor que un mazo de rinocerontes. La escena, gracias. Justo a tiempo. Bien, es 14. Bien. Esta mano puede ser una hecatombe si nos matan esto. Por tanto, si vemos aparecer una montaña o un pantano, bueno, pues viene a ser básicamente lo mismo. Viene a ser básicamente lo mismo. Esto es pargelio. Buah, pues entonces nos va a pegar una paliza directamente sin que... Nos va a pegar una paliza directamente sin que hagamos nada. De hecho, no descarto que ahora nos haga pargelio y nos... O sea, ratón y nos gane directamente. Oh, pues no tiene el ratón. Vale. Pues no está más si no tiene el este. La cara que se le tiene que quedar a alguien que está jugando una baraja tier 1 y le sale delante una baraja tribal de rinocerontes... Tiene que ser bonita, la verdad. Tiene que ser bonita la cara. Y que encima le salen de curva, rampeando, tal. ¿De dónde es el Sol Ring de la tienda? ¿De dónde va a ser? Vale. Nuestro plan de partida ahora mismo pasa porque esto tiene que matar al... A la rata. ¿Vale? Así que no tenemos mucho más que hacer que pegar. Jugar esto. Para quedarnos con tres manas abiertos y poder jugar esto. Por lo que vamos para allá. Blocks. Son dos verdes de aquí. Vamos a jugar esta otra. Y vamos a pasar el turno. Si está muy fuerte la música, ¿o no? No creo, pero... La nota ahí como muy... A todo esto. Alguien había canjeado algo de streambloods, creo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Isamaru86? Amigo del alma. Me pegue de tres me da más o menos igual. Digo más o menos porque no me da exactamente igual, pero... No puedo hacer nada para remediarlo, así que... Un Supreme Veredict. Ok. Ok. Pues nada. Te bajaremos otro. Por favor, no te robes el pargelio este turno. O sea, el ratón este turno. Estaría feo. Estaría bastante feo. Estaría bastante feo que te lo robases ahora. A ver, que aquí, vale, debemos un sobre de streambloods. Porque ha canjeado la carta. Dame un segundito que se lo doy. Vale, bajamos esto. Como me sigo queriendo dejar maná para poderle matar la rata si la juega. No voy a jugar nada hasta el siguiente turno. No voy a hacer que justo te tapeas para pegarle y te juega el este y te la lía, ¿sabes? Ahora pillará a la rata. Ah, no, no tiene la rata. Nice. Good for us. Good for us. Ahora, ahora, róbate la rata ahora, por favor. Róbate la rata ahora. Que es perfecto. Vale. O sea, si tuviera el de duplicar el ataque, sería letal pegando de 8. El problema es que, claro, es complicado eso. Va, 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 la rata, la rata, la rata. ¿No? ¿Le mato esto? ¿Va a poderle pegar? No merece la pena, ¿no? En total, no tengo letal. Me arrepentiré si me robo 1, 2, 3, 4... No, tendría maná igualmente. Para hacer las dos cosas. Esto me da 3 vidas, pero me deja sin maná para tal. Vamos a pegar. Una borrower. Esa borrower nos hubiera fastidiado el plan, ¿eh? Si hubiéramos... Si hubiéramos... Si hubiéramos tenido... Si hubiéramos tenido el esto de tirarle esto a la rata, nos hubiera liado con el borrower. Oa, esto es su turno. Lo cual me podría llegar a dar daño letal. Porque le puedo hacer pego el esto, le pasan 3. Podría llegar a ser gracioso eso. Muchísimas gracias, gente, por esos dos follows. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a pegar. Pero a esto le pasamos 4 daños solamente. Qué lástima, tío. Qué lástima. Que son solamente 4 daños lo que le pasamos. Está contra las cuerdas, ¿eh? O sea, vale que no le está saliendo la rata. Pero es que si le hubiera salido la rata, yo creo que ya lo hubiéramos ganado. Porque se la hubiéramos matado. Y tenemos la condición de victoria sorpresa, que es pegamos, el rival bloquea, matamos al bicho y a partir de ahí la liamos. Vale, aquí viene la clave. Si el rival tiene o no tiene... Si el rival tiene o no tiene la... El counter para proteger esto. O la borrower. No tiene nada. Perfecto. 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 Maravilloso. 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 Dios. Dios de las cartas, dame la carta de dañar, de duplicar el ataque, por favor. O un arrollar. Dame una de esas dos cartas, por favor. Dios de las cartas, por favor, dámelo. Sabes que me lo merezco. Dámelo. También me puedes dar una tierra, supongo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Bloquear a con los dos o qué? Debería bloquear con los dos. Porque si no le puedo matar. Ok. Hostia, esto tenía irrupción. Se me había olvidado, tío, que esto tiene irrupción. Se me había olvidado que esto tiene irrupción. Hostia, qué cagada. Hostia, qué cagada. Qué cagada. Le hubiéramos ganado, tío. Le hubiéramos ganado, tío. Qué cagada. Se me había olvidado que esto tenía irrupción. Qué cagada. Ahora la pregunta es, ¿tendrá el reanimador y nos ganará? Porque de todas formas, si me subo a 14, pega de 13 y esto pega de 3 más. O sea que las 3 vidas no me sirven. Por tanto, vamos a jugar esto y vamos a plantearnos el letal del siguiente turno y ya está. Te he avisado con tiempo ya, pero es que la partida la juego yo, no la jugáis vosotros. Que sé que es difícil de entender lo del backseat y todo eso, pero... O sea, yo no leo los mensajes que me dicen lo que tengo que hacer. Igual que no lo hace prácticamente ningún otro stream ni ningún otro canal. ¿Vale? ¿Vale? Esto no puede bloquear. Puede tripular cualquiera de los dos, eso sí. Pero si le pego con los dos y los dos arrollan, a menos que la carta que tiene ahí sea algo relevante. El Blitz del Rhino no era letal. Eso estoy diciendo, que no me acordaba de que tenía irrupción y me he acordado después de pegar. Pero de todas formas, o sea, pensad por un segundo lo que estáis diciendo. O sea, estamos jugando un mazo tribal de rinocerontes. ¿De verdad creéis que me preocupa demasiado si cometo un misplay en la partida? No tengas una borrower. No tengas una borrower. No tengas una borrower. No tengas una borrower. ¿Qué tal, Alixón? Nada más te diría lo que tienes que hacer. Que no lo digo a malas, ¿eh? No lo digo a malas. ¿Vale? Por favor, no tengas una borrower, por favor. Así que tiene una borrower, ¿no? Fading Hope. ¿En serio? Fading Hope, tío. ¿En serio? Fading Hope. ¿Qué buen mix de cartas extrañas y circunstanciales, tío? Fading Hope, Misscast, Supreme Veredict. ¿Qué buen mix de cartas circunstanciales, tío? Rhinos for the glory. ¿Sigues teniendo letal? No, porque ahora tiene esto para bloquear. Aunque yo pegue de 5 con arrollar, esto puede bloquearlo. Ese es el problema. Conforme lo estaba haciendo, sí que podría haber tenido letal después. Porque su plan iba a ser matar esto, por lo visto. Pero bueno, me sirve tradear, supongo. Me sirve tradear. El problema es que en algún momento esto va a pegar de suficiente para matarme. 3, 4, 5, 6, 7 manás. A ver si juego esto por 3. Luego tengo 1, 2, 3, 4 y 5 manás. Luego podría jugarlo sin irrupción. A ver, lo que puedo hacer es jugar esto más esto por 5. Y luego jugar este por 6 y pegar con los dos. Eso sí que es algo que puedo hacer. Algo me dice que el rival se ha robado algo. No sé si un counter, un removal, no sé. Algo me dice que el rival se ha robado algo. Con la broma estamos a 20 ahora, de repente. El hechizo cazadaño igual a la fuerza. Hombre, si me robo eso, gano directamente. Pero ya hemos gastado 1. Quedan 2 en el mazo. La probabilidad es pequeñita, pero bueno. Pero ¿y lo emocionante que es jugar a Magic cuando sabes claramente que tu mazo es tan inferior? Y de repente tienes opciones de ganar la partida. ¿Y lo emocionante que es ese momento? ¿No estáis todos mordiendo en las uñas ahora mismo? En plan, bueno, no. Seguramente no, porque podríamos haber ganado si yo me hubiera acordado hace 3 turnos de que había irrupción. Pero es que, mira, es lo que tiene. Vale, yo ahora puedo pagar 2 y 1 o 3 para jugar esto. Y tendría 2, 3, 4, 5 y 6 para hacer otra irrupción. Y de paso catamos las aguas a ver qué tal están. Catamos las aguas a ver qué pasa con el rival. Si responde, si no responde, si hace algo. ¿Vale? También os digo una cosa. Ahora el rival puede tripular esto con la tierra y tener un 6, 6 y un 6, 5. Ahora el rival tiene esa opción también. Y mis 2 bichos se morirían sin que yo haga nada, claro. Eso es una cuestión a tener en cuenta. También es verdad que uno de los vehículos se muere y yo dejo un 4, 4. Eso es completamente cierto. Y otro 4, 4. Y que bueno, y que seguimos subiendo vidas. Que al final está bien para que el rival no nos pueda matar de un golpe de repente. Que en el momento que combes se acabó la partida, creo yo. Pero aún así está bien. Y robas carta, ¿cierto? Qué rabia, porque la hubiéramos ganado la partida. Si hubiera estado un poquito más atento, pero bueno. Vale, hasta ahí dentro de lo previsto. Que ojo, igual prefiere tradear con la tierra en vez de tripular el vehículo. Pero no, vale. Vale, ese vehículo nos mata bicho de gratis. Nosotros no podemos hacer nada. Y tiene un boss... Tiene un aiganjo. Eso es lo que se ha robado este turno. Un aiganjo. Pues eso ha dolido, ¿eh? Porque ahí ya no ha tenido que tradear el bicho. Eso ha dolido. Eso ha dolido. Pero bueno, el hecho de que luego bajemos este y le demos a arrollar a los dos rinocerontes también está guay. Eso ha dolido bastante, ¿eh? Eso ha dolido bastante. ¿Qué tal, Félix? Eso ha dolido bastante. Acabamos de empezar, ¿eh? O sea, literalmente he montado el mazo y estamos jugando la primera partida. Pero sí, seguramente. Tengo mana de sobra. Esto me lo guardo para ciclar. Ah, es que lo gracioso es que el rival no puede permitirse atacar tampoco. Porque cualquier rinoceronte es letal. Esa es la movida. Que si se despista, le partimos la cabeza. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No puede ser. Tengo que tener más mana, ¿no? Bueno, no. Nueve. Porque he pagado tres más seis de él. Esto sí. Nueve, nueve. Interesante robo este, ¿eh? Interesante robo este, ¿eh? El problema es que estamos en las mismas. O sea, tengo bichos que pegan de cuatro. Y por tanto, este bloquea gratis y el este bloquea gratis. O me robo algo con lo que poder... Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora tenemos que aguantar este turno. Tenemos que aguantar este turno. Para matar el bicho. Qué lástima. Qué lástima. Tenemos que aguantar este turno. O sea, no. Le puedo... Le puedo... Le puedo matar, ¿no? O sea, quiero decir. Yo pego con los dos. Tripula, tripula. Le hago cuatro daños a uno. Y el resto del daño se lo paso con arrollar. Pero no es letal igualmente. Así que no merece la pena. Lo que tenemos que hacer es, al final del turno, matamos la borrower. Para asegurarnos de que no tenga la borrower para tripular. Y entonces, una vez que hayamos matado la borrower. Pegamos y bajamos el rinoceronte. Y debería de ser letal. De hecho, solo con el rinoceronte debería ser letal. De paso, no lo hago ahora. Y así me guardo. Y así me guardo. La opción de que si el rival de repente topdequea el combo. Yo puedo matar el pargelio. O puedo matar el bicho antes de que tripule. Antes de que recupere el pargelio, quería decir. Vale. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, ¿eh? Vale, a ver. A ver, porque tenemos que hacer cuentas aquí. Tenemos que hacer cuentas aquí. Tenemos que hacer cuentas aquí. Realmente me da absolutamente igual el pargelio, ¿verdad? O sea, es verdad que él pone los dos ángeles. Pero mientras yo le meta los cuatro daños con arrollar a través de la vendilio. Y lo mande a uno. De la borrower. Y lo mande a uno. Y juegue el rinoceronte. Me da igual el pargelio. Claro, si mato el colmillo también funciona. Pero si lo gasto ahora y resulta que tiene ahí un counter o cualquier cosa. La vamos a liar. Pero bueno. Va, probemos. Se lo hago con este que así robo carta. Se lo hago con este que así robo carta. Ojo el motor de robo del mazo de rinocerontes, ¿eh? El motor de robo del mazo de rinocerontes, ¿pa' quién te lo dejas? Dime que no tienes otra borrower, por favor. Ni otro fading hope, ni cosas raras. Dime que simplemente vas a tripular pa' que yo te pase los daños. Y ya está. Sí, sí. El más tres del reino es letal. Lo sé, lo sé. Pero hay que llevar cuidado, ¿sabes? Hay que llevar cuidado. El counter te va a fastidiar cualquiera de las jugadas. Eso es completamente cierto. Pero te digo una cosa. Si lo que tienes es un counter... Si lo que tenías es un counter, nosotros seguimos teniendo la opción de pegar con todo y rematar con el rino. Vale, bueno. Es un keep, supongo. No tenemos rinocerontes, pero... ¿Qué formato estás jugando, Explorer? Tribal de rinocerontes. Solo de cartas malas. Nada, a ver. Llevamos cartas buenas. Llevamos cartas buenas. Llevamos Poseiju. Llevamos el Kromlec. Esto se podría considerar una carta buena, creo. ¿Y tú qué juegas? ¿Yo? Turbo Removable. ¿Por? Te lo ha matado. ¿Por qué lo has bajado? Porque se llama curva de maná y eficiencia de maná en la partida. Y si no hago nada en el turno 2 ni en el turno 3, la acabo perdiendo. Por eso lo he bajado. Ah, que me ha bajado el uprising porque lo he bajado, ¿no? Que si no lo bajo... Que si no lo... Si lo bajo me lo mata, ¿no? Quiero decir. Pues nada, está guapa la partida de repente. Las dos Poseijus, ¿eh? Que estaban en el top 6 cartas del fondo de la biblioteca de antes. Y ahora de repente las dos aquí en la mano para tener que sacrificarte una incluso. Shit happens. Venga, va, mátalo. Si lo estás deseando, mátalo, va. Si no llevas otra cosa más que mata bichos, mátalo. Vale. Por eso no me lo han matado antes, ¿eh? Pues te vas a arrepentir. Mira, toma. Toma, pumba. Y que tiene el remue a... No, vaya. Oye, pues interesante. Falta algo rollo. Tío, el cuerno que reduce coste que haga soporte a los rinos. A ver, el cuerno iría en lugar del alzamiento. Pero esto me da robo de cartas cada vez que bajo un rino. Me da robo de cartas cuando llega y les da arrollar. No reduce el coste, pero les da arrollar, que también es útil. Amigo. Interesante. 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 Es una Abzan Chevil Karn. Estoy viendo. Más un Argen. Si lo hace 9-9. Eso estaría guapo, la verdad. El juramento de calle es la mejor carta que existe. No os metáis con él. Vaya, sacrifica dos criaturas. Justo ahora que tengo un bich indestructible. Me cago en todo. Me cago en todo. El juramento de calle es como win condition, me parece a mí, que vamos a ver, ¿no? Vaya asco este también, ya. Lamentablemente hay más mazos que dan asco que mazos que molan, la verdad. Por lo menos antes hemos jugado contra un mazo de goblins que era original y llevaba cosas nuevas y cositas, ¿sabes? Que dice, hostia, qué divertido, ¿no? Un mazo de goblins, pero de goblins de verdad, ¿no? Un mazo de goblins que solo hace muxus y ya está. Pero no. Vale. ¿Cuál es nuestro plan ahora mismo? Jugar el rinoceronte asedio, robar carta, a ver qué hay. Igual sale el que nos da a arrollar a los dos y así podemos pegar con los dos y tal. Lo pides y lo tienes, Husky. Lo pides y lo tienes. Justo ha empezado la canción en el momento en el que me he robado la carta que necesitaba, cariño. Tienes que entenderlo. No hay suficiente removal para tanto rinoceronte. Tienes que entenderlo. We are... A ver, no tenemos nada en turno 2. En turno 3 tenemos doble opción. Pero no tenemos gran cosa que hacer con esta mano. Esta es regulera, pero por lo menos tiene turno 2, turno 3, etc. Tip 6 y creo que me voy a quitar esto. Tribal de cromleks. Ojo, tribal de árboles con cromleks, ¿eh? Eso me lo apunto, ¿eh? Me ha llamado Menguchi que te compra la lista. Que gana demasiado, ¿no? Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Uy, qué buen robo. Toma, rinoceronte. ¿Qué me dices a eso? A ver, si juego esto, me como un paga 1. Lo sabe todo Dios, ¿verdad? Ah, pues no, no tenía paga 1, tío. Pues no tenía el paga 1. Lo hubiéramos colado ahí a tope. Está mirando otra vez en plan, ¿seguro que ha puesto rinoceronte? No puede ser. No puede ser que haya puesto rinoceronte. Ah, ¿para esto sí? No, para esto tampoco. Nice. Y al oponente con cara de él. Da igual, le voy a tirar un barremesas. We are, we are, we are, we are, we are. No tienes tierra. Y te buscas una en el mazo. Interesante. ¿Y se descarta esto en vez de parar esto? Ah, porque tiene un absorb en la mano. Porque tiene un absorb en la mano. Porque tiene... Un absorb. Un absorb. Un absorb. Toma, te van 4. ¿Qué será? Estos son 1, 2, 3, 4 y 5 manás. Si bajo esto y provoco una ira... Luego tengo 5 manás para jugar cualquiera de estas dos cosas. Yo creo que sale worth. No va a gastar el absorb en esto. Y ha perdido... Ha perdido 2 turnos. Uno para hacer esto. Y otro para... Y otro para jugar un absorb que no ha jugado. Cicla, vale. Cicla de 0, eh. Ojo, con un maná abierto. Pudiendo poner un 1, 1. Ha decidido... Que no quiere el 1, 1. Que cicla de 0 y ya está. Ahí está el rasgar. Robocarta. Ok. Contábamos con eso. Bajamos a Vivian. Hacemos más 1 para poner un token. Con... Al cáncer le vamos a poner porque tiene los tiburones. Y voy a dejarme esto para luego. Creo que es mejor Vivian aquí que una criatura. Porque Vivian es más fácil... Ahora, por ejemplo, Vivian menos 2. Hace que yo juegue 2 bichos en vez de 1. Entonces, aunque tenga el counter... Yo aquí tengo cositas que decir. Igual tiene setel, pero bueno, me da igual. Yo voy a jugar esto. De ahí va a entrar un siege rino. Y a de banda. Dios, qué sinergias llevamos, eh. O sea, a ver. Nos estamos riendo. Pero el mazo está guapo, eh. O sea, mirad las cartas que robo. Mirad las cosas que hago. Si esto lo montase alguien que sabe jugar... En vez de montarle un desgraciado como yo... El mazo mola. ¿O no? Emperatriz. Ok. Para matar a un bicho que se va a morir... Al final del turno igualmente, ¿no? Ok. Ok. En un bar. En un bar. Me gustaría volver a hacer el menos 2, pero pierdo la Vivian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manás. Podemos jugar esto y esto si queremos. Vamos. En un bar. La pasma está a punto de llegar. Vamos a meter token. Que no me quiero arriesgar. El rival está... El rival está ahora mismo con 4 tierras. Que puede tener Settel. Que puede tener otra Emperatriz. Porque si se la ha sacrificado... Nada. Si se la ha sacrificado es que tiene otra Emperatriz. De todas, todas. Vamos. Así que vamos a decirle que si quiere hacer counter... Que lo haga. Si quiere hacer counter... No puede hacer Emperatriz. Esa es la cuestión. Señora, pipa que quiere más señal. Pipa que quiere más señal. Y ahora le pegamos con Vigilancia. Ah, no. El de Vigilancia tiene Mareo. Shit. Bueno, si quiere matar el token que lo mate. Síguele, 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 síguele. Contador, vale. Ya no tiene otra errante. Esta ya le duele perderla. O sea que... Tengo gente que trabaja en Wizards y me han dicho que suena a Van, Siege, Reno y al jefe de guerra del taller. Sí. Mazo de temática del Rey León. Vale, ha jugado Teferi. Eso quiere decir que ya no hay más errantes. Por si no teníamos dudas. Porque no las teníamos. Porque después de hacer el más uno en vez del menos uno como ha hecho antes. Ya no me cabía duda de que no había otra errante. Pero Teferi también implica que solo tiene dos tierras con las que jugar este turno. Y eso me da muchas opciones. Eso me da muchas opciones. Para empezar puedo hacer el menos dos. Jugar esto y buscarme el que dobla el ataque. Y pegar con el Siege Reno con ataque doblado. Pegaría de 10 porque le puedo poner dos contadores con Vivian. Eso está muy bien. A no ser que el rival ahora enderece tierras y tenga marcha blanca o ausencia. Que podría romper la Vivian o romper el Rhinoceronte. Ahí sí que es verdad que me da más miedo tirar por un lado o por otro en función del mana que tenga abierto. Porque a lo mejor estamos en un apuro. Ojo que no ha hecho más uno. Está pensando hacer menos tres. Hostia, hacerle menos tres a un Rhinoceronte tiene que doler, ¿eh? Se lo hace al token. ¡Guau! No tiene mana para jugar este turno. ¡Guau! ¡Guau! A ver, yo creo que vamos con el que duplica el ataque, ¿no? Gracias, Jereño. Vamos con el que duplica el ataque, ¿no? Está 11 y el Rhinoceronte pega de 10 con arrollar. Y tengo otro token. O sea que... Vamos con esto. Ah, no, no tengo otro token. Tengo esto. Vale. ¡Uf! Esto tiene que doler. Eh... A ver. Son 4 y 4, 8, 9, 10. Le dejaría a 1 si mato el bicho. Mejor contadores y que bloquee si quiere. Contadores y si quiere que bloquee. Vale. Protege al Teferi. Tenemos letal en mano. Tenemos letal en mano. O sea, o hace menos... Si hace menos 2, seguimos teniendo letal en mano. Entonces, claro, es forzar a que gaste cosas y rematarle con esto. Sigo pensando que tiene un absorb, ¿eh? Desde el turno 3, sigo pensando que tiene un absorb. La verdad. Mira, para los que decís que nunca como fruta. ¡No! ¡No! A ver, con 2 manas no debería de poder parar esto. Y si hace falta me puedo buscar otro. Hasta luego. Hasta luego. Si el caminante atacaba al rival. Vale. No. Porque pega de 3 y el oponente bloquea de 3. El rival estaba a 11. El caminante pegaba de 3. Y el token era 3-3. Por eso no le he hecho ningún daño al Teferi. Porque no ha pasado ningún daño. Si le hubiera pegado al oponente hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera bloqueado 3 y ya está. Oye, fuera bromas. Hemos ganado bastantes más partidas de las que pensaba. Y entre ellas le hemos ganado a un Pargelion y a un New White Control. Yo no digo nada. Summer fiesta en Ragnarok Beach. Corazón de Kingdome. ¿No es Indaza? ¿No es Indaza? Ah, es Indaza pero con esto. Alright. Profanar la tumba. Vale, esta mano no tiene Janowar. Pero tiene turno 2 Scry, turno 3 esto, turno 4 tal. Está bastante bien. Si tuviera Janowar sería mucho mejor. Pero bueno, aún así la mano está bastante decente. Debería haber empezado con esta. Porque esto lo quiero a verde para tener doble verde. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pargelion. Porque Esper con Consider y con esto. Normalmente no me gusta jugar la carta que me acabo de robar después de un Zotchis. Pero. Si sale un ramp en curva pues lo juegan. Si sale un ramp en curva pues lo juegan. No, pues esta partida ni tan mal de momento. Buena partida dicen. ¿Eso es todo lo que confía en su mazo? ¿Eso es todo lo que ha hecho en su mazo? ¡No! ¿Cuál es todo lo que ha hecho en su mazo? ¡No! ¡No! Me imagino que en algún punto nos tiene que caer Un Supreme Benedict, ¿no? O algo así, porque aunque llevando esto Igual no lo lleva, quién sabe Oye, ¿qué pasa? Porque hay un rato de la tarde en el que todo el mundo Se queda callado, ¿por qué pasa esto? A ver, necesito una explicación Y que sea convincente Vale, ¿todos mis bichos tienen toque mortal? Pues sí que la pargelio al final Ok Son 5 y unos 6 Como tienen toque mortal El arrollar pasa más daños Así que su única forma De no pasar todos los daños es el 5-3 Bloquear el 5-3, pero eso no Bueno, ese no arrolla, es verdad Pero bueno, se muere igual Y dais the same Pues trabajo ¿Cómo que trabajo? ¿Qué es eso? No sé, no sé Porque nos da el mono de jugar a Magic Y nos metemos mientras te vemos La merienda, mira, es una buena excusa Lo de la merienda te lo compro ¿Estáis atentos a mis jugadas? ¿Para qué? Si no hay nada que ver No hay nada que ver No será para hacer como En plan, os apuntáis los minutos Y luego os vais a YouTube Y ponéis Willyrex, en el minuto 12 Te saltaste un diamante No os juzgo, eh Yo también veo mucho el stream Mientras trabajo De hecho, hoy estaba trabajando Y viendo a Y viendo a Wismichu jugar al Inscription Tío, que me ha dado un Esto de jugar a ese juego O sea De hecho, lo vamos a estrenar el viernes O sea, este viernes En el canal habrá stream De De Inscription Y bastante probable Que de Multiversus O sea, que si alguien Se quiere descargar el Multiversus Que es gratis Es un juego rollos más bros Pero con personajes de Warner y tal Lo hablamos ayer Si alguien se lo quiere descargar El viernes Vamos jugando partiditas Vamos rotando gente Uy Entiendo que o no tiene bicho O se lo ha querido guardar Para jugarlo con tres manas Para protegerlo Que es bastante posible también Pero estos mazos Muchas veces se quedan manos De un solo bicho Con muchos hechizos Y les matas el primer bicho Y los fastidias Pasa muchas veces eso He ganado todas Así que es para mancos Bueno, ya subirás de niveles Y te enfrentarán a gente mejor Digo yo Eso irá Irá cambiando Supongo Bueno, ya subo Yo me acuerdo cuando me instalé el Wild Rift Para el móvil y al principio dije Dios, este es el LOL hecho para mí, le gano a todo el mundo Soy buenísimo, y luego ya empecé a jugar Contra gente mejor y dije Me imagino que esto va a ser un golpe contundente Yo creo que no voy a bloquear Yo creo que no voy a bloquear Si me mata, me mata Vale, a este sí que lo bloqueo Porque este es más asequible Vale A ver Si me pega ahora, que lo puedo tradear Igual sí que le bloqueo Porque por mucho que tenga otro hechizo Pega de 4 en el mejor de los casos Y este aguanta 5 Yo creo que le podría bloquear Yo estoy jugando multiversus Es bastante entretenido Hombre, yo se lo vi ayer a Alex el Capo Y la verdad es que me pareció bastante divertido Para pasar el ratito así entre nosotros el viernes Yo creo que está guay Que no pega, eso es buena señal Siempre Bueno, pues que quieres que te juegue Si llevo un mazo de rinocerontes Que quieres que te juegue por rinocerontes O sea, es que de verdad A veces la gente A veces la gente tiene unas cosas Un plugin que permite que los espectadores se metan en cola para jugar Ah sí, eso no lo sabía yo Pues mola Eso no lo sabía O sea, mi idea era hacer un duo con alguien Echamos un par Hacemos duo con otra persona Echamos un par y así Pero si se puede hacer algo diferente Pues mejor Podemos jugar cuatro O sea, dos contra dos En vez de jugar contra gente de internet Jugar dos contra dos Todo el rato alguien y yo O sea, alguien yo y dos más Los que pierdan se van y entran otros dos Y así ¿Le empiezo a pegar yo o qué? A ver, es que le estoy planteando Una muy buena defensa ahora mismo Para que no pueda pegar Entonces, claro Igual esto ha sido una columpiada, la verdad Porque no voy a hacer el menos tres Igual esto ha sido una columpiada Tendría que haberme dejado los rinos Y haber pegado con la protección Pues sí, ha sido una columpiada Aunque bueno Que gaste la protección así En vez de gastarla para pegar Tampoco está mal También te digo, eh Está en el Twitter oficial Lo que es el plugin Y hay que descargárselo Y ponerlo en el stream, supongo ¿Va a jugar qué? Multiversus Multiversus Es un juego tipo Smash Bros Pero de... Un juego tipo Smash Bros Pero de... De Warner Con superhéroes Y personajes de cartoon Y tal Está en rollo... Hora de Aventuras Está Steven Universe Está DC Está Superman Sí, Superman Batman, etc Claro, es que esto le da vigilancia Ahí tenemos el problema, claro Yo creo que tradeo si me pega, eh A ver, no Porque pega 7, mata esto Y luego recibe 5 No, no merece la pena Pero como no arrolla Una tierra por la anisa Así que salvo Y ahora la anisa la puedo usar Para pillar el emblema Y robar cartas Joder, es que tío Vaya, vaya, vaya Es que si robo carta Y aparece de repente El... El fatal push Esta partida la ganamos Es que soy un desgraciado, tío Es que soy un desgraciado Mira las tierras Que me acabo de robar Es que si no Era menos 3 Y pillo otra vez el rino Pero sigo teniendo Dos rinos Que no pueden bloquear a este Entonces estamos en las mismas Aquí me toca pillar 14 daños Ni más ni menos Esos ataques no los entiendo Un bicho que me regala gratis 4 daños y 2 A lo mejor Para rematar el rino o algo Vale, vale, vale Esto es otra historia Esto es otra historia Vale, mientras esto no arrolle Ya no guardo chum bloquea Que flipas Eh... Le voy a pegar Si le da arrollar justo este turno Pues mira Ahí vamos a perder igualmente Porque arrolla por encima Del rinoceronte Así que estamos en las mismas Y ahora Esto puede ganar contador Y bloquear aquí Esto puede ser un bloquear aquí Y me pasarían 4 Que eso no lo puedo evitar Dependiendo de lo que robe Claro Todas las tierras distintas Eso antes era elegía Pero no son distintas Bueno, ahora ya tengo dos iguales Si te referías a que eran diferentes Las que había en la mesa Vale, no me va a pegar con la tierra Me está haciendo un favor con eso La verdad Solo pega con ese Ok Vale Si tienes algo Lo tienes que gastar Y vamos a traer igualmente A menos que sea protección Yo creo que no se ha dado cuenta De que esto tenía Lo de subir contadores No se ha dado cuenta Seguro de que tenía Lo de los contadores Y si no ha gastado protección aquí Eso Porque no la tiene Porque se la quiere guardar para este Vale, era un bicho Perfecto Pues nada Ahora nos cargamos esto Ponemos otro token Nada Esta partida Esta partida se remonta Esta partida se remonta Chavales De hecho no tengo letal de milagro Con eso hubiera tenido letal Si hubiera podido robarlo antes Esos rinos llevan Yorion Estos no Los que jugué ayer Si pero estos no Esto es un Abzan midrange Basado en rinocerontes La de antes era más tribal Rinocerontes Esto es más Abzan midrange Llevo rinocerontes Pues nada Se remontó Que trabajo Hacen los rinocerontes Es espectacular Te dejo que toque Hacerle casa a la novia Los rinos Bastante divertidos Estuvieron Hombre y tanto Y tanto Un abrazo Willy Buscamos tierra Que por cierto Me da carta Y me da token de pista Me gusta esta versión Del mazo La verdad Creo que lo hemos hecho Bastante más compacto Ya no es un mazo tribal De rinocerontes Y obviamente Si le quitamos el rinoceronte El coste 5 Y le metemos el garoto O alguna cosa así Va a molar más Pero ya es un midrange Con planeswalkers Y tal Que quieras que no También hacen Hacen sus cosillas No sé En general estoy contento Con como han ido Los dos mazos Esta tarde De rinocerontes No creo que haya muchos Mazos de rinocerontes Que funcionen Medianamente bien Como han estado haciendo estos Las cosas como son No tiene maná Para bloquear con esto Ah pues entonces Lo voy a pegar ya Pensaba que todavía Podía tener opciones Estaba intentando jugar bien El turno Pero De hecho se ha pirado Por lo que veo Un clásico Ah pues no No se ha pirado Buena esa Activar la tierra Pero girándola a sí misma Buena esa Shame concede En plan tío Si cuesta 4 Y tienes 4 tierras Te va a girar las 4 No tienen más Vale No tienen más No 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 Me acaba de llegar un email que me hace muy feliz, gente Estoy muy contento, ahora mismo No os lo puedo decir, pero estoy muy contento ahora mismo Ya lo sabréis cuando llegue el momento Pero la verdad es que estoy muy contento Primero, porque esta mañana he estado haciendo algo Que me apasiona Que es que, bueno, a ver, creo que esto sí que lo puedo decir Estamos empezando a hacer los Mejora tu deck Para los Patreons de Infrecuentes A partir de cierto tier de Patreon en Infrecuentes Nos pueden pasar su mazo de Commander Nosotros lo miramos, hablamos con ellos Para ver un poco por qué de cada carta Y proponemos mejoras y cositas para ayudarles a mejorar el mazo Y he estado haciendo un rato de esta mañana Evidentemente, trabajo 8 horas, no solo eso Pero he estado dedicando un tiempecito esta mañana a eso Y me hace muy feliz Por otro lado Wizards of the Coast, nuevo sponsor Wizards of the Coast ya es sponsor de este canal O sea, no sponsor como tal Pero vamos, yo ya trabajo con contrato para Wizards Por otro lado, luego he estado Jugando mazos de dinosaurios ultra divertidos Y para rematar, me acaba de entrar un email muy guay Así que, súper contento esta tarde, en general El nuevo Partner ¿Cómo el nuevo Partner? ¿Eso qué es? Ah no, lo que dije ayer No, de eso todavía no tengo respuesta Ayer me contestaron Mandé yo otro email Pero todavía no tengo una respuesta definitiva ¿Por qué me toca otro mazo de estos seguido? ¿Nos quedamos para la errante o qué? Sí, ¿verdad? Sería lo más inteligente O sea, ayer me Ayer me contestaron Y les volví a mandar la información que me pedían y tal Pero estoy todavía con la esa de esperar a ver qué pasa Si Si hay o no hay Si hay o no hay acuerdo para el Partner y tal Si salta ese Partner Yo creo que va a estar muy guay Porque involucrará los streams de los Los streams de los sábados Y algún stream entre semana Y sobre todo contenido en YouTube Ese segundo Partner Y eso puede molar mucho, la verdad A ver, este le está haciendo objetivo a este ¿Debería cargarme a este? No, es que esto me está pegando de 5, tío O sea, si me cargo a este no roba Pero es que esto me está pegando de 5 Así que yo creo que es lo mejor Y ahora que no tiene mano blanco 4-3 Que se va a morir igual si me tira el rayo de 4 y 2 Incluso haciendo el contador este se va a morir igual si me tira el rayo de 4 y 2 Pero es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Vale Por favor no tengas el rayo de 4 y 2 Porfa, 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 porfa Me barres de la partida Vale Protección contra verde Para pegarle a la errante Entiendo Para pegarle a la errante y quitarla de en medio Entiendo que ese es el plan, ¿no? Vale, le vuelve a dar protección Estos me están pegando a mí, ¿no? Por lo que veo, ¿vale? Y aquí le voy a dar protección ¿Al hoplita o al arcanista? Porque al otro me lo cargo Arcanista, pues me cargo el hoplita Aunque si le hace objetivo con cualquier cosa El hoplita se salva y eso es un problema Pero bueno Déjalo adivinar arriba Malas noticias Golpe desafiante Ok, eso va a hacer que pegue de 3 Que se le prevenga el daño Yo me sacrifico esto El mío aguanta 4 Así que no se muere Lamentablemente el suyo tampoco Se muere el errante Pillo 1 Vale, con esto podemos matar cualquiera de los 3 Y con esto el otro, vale Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Creo que es mejor matar al arcanista Aunque este bicho sea más peligroso El arcanista ahora mismo representa mucho más Ok Que tenga más bichos ahora no me preocupa Me preocupa que tenga más hechizos Sobre todo los de protección Precisamente estaba a punto de decirlo Sobre todo los de protección Hasta allá Bueno, 2 Claro, que pasa que los juega 2 veces por el cementerio y tal Vale, pues nada Está súper agresivo con lo de las protecciones Para matar a los placewalkers Que a ver que me molesta Porque esto ahora me iba a dar robo de cartas y tal Pero tampoco creo que sea Para volverse locos ¿Vamos esto? No, es que quiero bajar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Jugar esto y petar una clue Una clue Vale, y voy a pegar con la rastreadora Yo creo que tengo que empezar a pegar ya Que si no se me va a descontrolar la cosa Pues al final El agro es él Y si yo no le meto algo de presión Aunque sea Golpe desafiante ¿Va a gastar doble hechizo para tradear? Espero que lo haya calculado bien esta vez Wow Buen gasto de hechizo ahí, la verdad Buen gasto de hechizo ahí, la verdad A ver, si puedo no gastar ahora la prueba Mejor Porque así la gasto con este Y los dos ganan contadores Pero si tiene el 4 daños y 2 Me va a obligar a hacerlo Lo tiene Ok Pues me obliga a hacerlo A menos no me mata el bicho Que es bueno Que es bastante bueno El aluminante no puede pegar Porque está este Y aquí no tradeo O sea, realmente es perder el bicho Así que Y se ha quedado sin cartas en mano El arcanista es un problema Pero se ha quedado sin cartas en mano Así que 2 para esto Y me quedarían 2 más Por favor Dime que encuentro Removal Por favor Para matar ese Arcanista Ahora mismo Que me meten un apuro Esto, eh Que me meten un apuro Eso No Bueno, a ver Tengo una cosa Son 7 de aquí 5 de aquí Son 12 Tengo letal Tiene que bloquear O sea, que al menos un bicho Me llevo por delante Y tengo mana Para sacrificar otro Si hace falta Otro club Vale No me veo tan mal, eh Porque no creo que el rival Me pueda matar así como así De hecho voy a bajar Otro blocker En vez de sacrificar Voy a bajar otro blocker Para ponerlo delante de esto Y apañado Aunque podría haber puesto el llanowar Y haber pagado 2 Y haber sacrificado el club Pero bueno Protección Otra protección Que tiene en el cementerio Si quiere No, ahora Golpe desafiante Pero para eso Tiene que sacrificarse El arcanista O darle protección Al arcanista Vale Va a matar el 4-3 Ok Make sense Make sense Pero se muere a la vuelta 6-1-7 Se muere a la vuelta A esto es lo que llamo yo Jugar en plan kamikaze Jugar en plan kamikaze Yo te pego con todo Y ya Yo te pego con todo Y ya Y ya nos apañamos Después Ok Pues nada Si ganamos una más Subimos a platino Con la tontería Con los rinocerontes Esta mano Me la quiero quedar Porque tengo dos de estas Y el rino Y me la voy a quedar De hecho Es que hay turno 2 Y a jugar Podemos copiar ese mazo Claro Exclamación Deck Y tienes la baraja Esta es mejor Que la anterior Sigue sin ser en plan Esto es un tier 1 Pero es mejor Que la que he jugado antes Que era un tribal Por las risas Con un montón de rinocerontes Absurdos Y tal Me quedo esto Estoy buscando tierra En realidad Pero si me quedo esto Tengo opción Si juega criatura o no Debo tener turno 3 Así que creo que me lo voy a quedar El mejor amigo de un husky Es un rino Probablemente no Pero Aún así es gracioso Vale Esto es Pargelion O sea que Pesadilla de elspec es bien No sé si llegamos a tiempo Pero pesadilla de elspec es bien No sé si llegamos a tiempo Porque si ahora hace rata Se acabó ¡Dude! Pero ¡Dude! ¿Pero qué? ¿Turno 2 descarto ¿Turno 3 combo? ¿Pero qué es esto? Normal que esta gente gane ¿No? Las quicerontes Y yo sin la cuarta tierra No te digo Y espérate que por si acaso Por si acaso Tenía doble pargelio El thought 6 Y el segundo de estos No te lo pierdas No te lo pierdas Al crack No te lo pierdas ¡Wow! A ver si te dan una mano de esas Es que es en plan Ni partida ni partido ¿Sabes? Si te dan una mano de esas Ganas automáticamente No tiene más Porque ni siquiera Te pueden hacer fatal push A no ser que tengan un tesoro O algo así Para hacer Más terribles Rata turno 2 ¿Quién te ha hecho rata turno 2? No tiene sentido O sea Si haces rata turno 2 No tienes el pargelio En el cementerio Porque tienes que hacer Turno 1 elfo Turno 2 rata Y el pargelio ¿Dónde está? No va a ningún sitio eso O sea Obviamente es más terrible Pero no va a ninguna parte ¿No? Con el looting puedes No Porque con el looting Es primer turno Robo 2 Descarto 2 Turno 2 Bajo segunda tierra No puedo jugar el ratón O sea O aceleras en turno 1 Para tener el ratón En turno 2 O descartas Para tener el pargelio En el cementerio No puedes hacer las dos cosas Que yo sepa Vamos Mazo de contadores O una monogreen Debe de ser esto ¿No? En modern puedes ¿Con qué? Turno 1 Stitcher Y agarrar la rata Y pargelio Y turno 2 Y turno 2 El que revive Ah bueno Pero eso ya es Con otra carta más Ahí necesitas el stitcher El pargelio En el reanimador Y la rata 4 cartas Más las 2 tierras Claro A ver Eso ya es otro Otro cantar A ver La salida de este rival Tampoco está mal No os voy a engañar Le podemos hacer errante Bloquear con este Y quitarnos ese de en medio Pero Vale Vale O sea Es una monogreen Agro de contadores Matamos el 3-3 Matar esto no tiene sentido ¿No? La, 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 la Uy, va Uy, va No suena mal esto La verdad No suena mal Vale No pegamos Porque queremos defender A la errante Para que pueda hacer Un menos 2 Y quitarse esto de encima Aparece yorbo Oye, me gusta mucho Este mazo, tío Es una monogreen Agro Pero con todas las cartas Relacionadas con contadores No puedo ser más fan Vale 2 y 2-4 Para matar este Y el foe de Yanowar Yo creo que ha trabajado bien ¿No? Nada, de hecho Esto cuando se muere Siempre que uno quiera Contrar con contador Más uno, más uno Se ha puesto objetivo Sea objetivo O sea, lo de morirse No hace nada, ¿no? Pues entonces tradeamos ¿Por qué no? Tradeamos todo Tradeamos todo Tierra Rinoceronte Le vamos a dar El más uno, más uno Y first strike Al rinoceronte Este mazo Tiene que llevar Cromleck Ahora quiero montar Este mazo La carta de Zapata ¿Qué recuerdos? ¿Cuál es la carta de Zapata? ¡Ah, el rinoceronte! Sí, sí, sí Mierda Ah Miscalculation O es que tiene dos Miscalculation Dios Nada Madre mía Qué forma de conceder Más rápida De repente, ¿no? Madre del amor hermoso Esta me la guardo Esta me la guardo Que luego viene este Pone token Esto se come el token Bum, 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 bum Además dice Siempre que sacrifiques una pista No hace falta que la sacrifiques Para robar O sea que si la sacrifico con esto También le pongo el contador Eso es perfecto y maravilloso Vamos esto Bajamos tierra Ponemos Nos comemos El token de pista Ponemos contador Robamos carta Misita Ponemos un token Y yo que lo vamos a pegar Con esto Ojo porque Esto tiene Ocho contadores Y el menos nueve Está ahí, ¿eh? Todavía debe tener Unos 150 en álbumes Yo creo que me compré Uno para tenerlo Para el cube Me parece que me compré Uno para tenerlo Para el cube Probablemente lo tenga Por ahí Porque el cube Lo desmonté Pero Me parece que compré Uno Montala después Y la pruebas No, hoy ya no Porque son las 8 y 5 Y normalmente Este ya está Hasta las 8 y media Pero Mañana no lo descarto ¿Esto qué es? ¿Por 4? ¿Te cuesta 3 menos? Te cansa el rival Una partida ¿Qué modalidad Estás jugando Con ese mazo? Explorer Explorador Es una modalidad Que está entre Medias de Pioneer Y estándar Dentro de un tiempo Se convertirá en Pioneer Venga va Una más A ver si subimos a platino Y terminamos por ahí Casi me Casi quedo con chus hoy Hoy en martes ¿No? Sí Casi quedo con chus Porque resulta que estaba de vacaciones Por aquí cerca A ver cerca A una hora y pico A una hora y pico Pero estaba por aquí cerca Y me dijo Eh voy a estar No sé qué Y hemos intentado cuadrar Pero nada Es que para cuando yo podía ir Tenía que suspender el stream de hoy Y cuando terminase de trabajar Ir para allá Pero para cuando yo llegaba Él ya no estaba Porque se tenía que ir antes Porque si no Llegaba a Madrid tardísimo Así que ha sido un poco fail Hubiera estado guay Porque me apetecía Tomar una cervecita con él O algo Pero bueno Ya habrá otra ocasión Pa, pa, ra, pam Hardened Scales Mola muchísimo Hardened Scales Es una carta que me gusta bastante Otro mazo de estos tontos De removals Y pargelio Tío O sea No se cansan No se cansa esta gente A ver Cómo se van a cansar Si ganan gratis Y así todas las partidas No se van a cansar ¿Qué? No se van a cansar No se van a cansar ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? La mayoría de gente No sabrá ni qué carta es Tello La mayoría de gente No sabrá ni qué carta es Tello O sea Esto me está dando Una mala espina A que es La misma baraja De Planeswalkers Abzan Que nos han jugado antes Con los Oath of Calle Y todo esto Este bicho te da Antimaleficio a ti Por eso tiene La protección esa Y por menos dos Crea muros 0-3 Buenísimo Buenísimo Narset Ok Pues no robaremos cartas No pasa nada Marcha Ok ¿Me vas a matar esto Con la marcha? No, sería muy loco eso Ha ido a mirar el coste Supongo Para ver si lo mataba o no Pero sería muy loco Gastar así las cosas Me gustaría jugar El rinoceronte aquí Pero No sé si puedo permitírmelo Supongo que sí ¿No? O sea Tampoco tengo nada Las puedo robar en su turno Da igual Mi mazo no roba cartas Tampoco O sea A ver La prueba Pero O sea La prueba La pista Pero tampoco Tampoco me va la vida En la partida En robar una carta ¿Sabes? O sea Esto va de De partir cabezas Y poco más Vale Me imagino que nos va a pegar Una marcha blanca Al rinoceronte Pero si no lo hace Va a ser gracioso Porque vamos a poder Blinquear al rinoceronte ¡Casmina! Ok Va de Va de Super planeswalker Super amigo Super friends Pero el caso es que Creo que está fallando El androbs Vale Ahí está el Remove al masivo Que estábamos esperando Que pasara Vale Tenemos que matar esto Tenemos que matar esto Y tenemos que matar esto Realmente no todos son importantes Pero tenemos que matarlos Así que yo creo Que aquí la cosa es Matamos el 2-2 Pegamos con esto A Narset Con esto A Castilla Si matamos el 2-2 Espérate 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 Les cuesta 2 más Lanzar hechizos Que hagan objetivo A una criatura O sea Me cuesta 3 El fatal push Me cuesta 3 El fatal push Si pero yo creo Que el arrollar Va a dar igual Bueno no se que le pegue A esta Claro Vale 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 Pegarle a esta Pero es que me cuesta 2 más Tío Me cuesta el turno Esto eh Me cuesta el turno Esto con la tontería Total para que me tire Un barremesas Ahora También te lo digo Pero claro Precisamente por eso Necesito hacerlo Porque si no me tira Si me tira el barremesas Me deja vacío Vale Este es el que está matando A Kasmina Este es el que le ha pegado A Kasmina Matamos Narset Matamos Kasmina Y le dejamos con el otro Con el otro personaje Vale Y ahora si me tira esto Como tengo una criatura Multicolor Robo carta A ver si encontramos Una tierra Sería un detalle Pero no pinta bien La cosa No Definitivamente No pinta bien La cosa El caso es que el rival Está atascado de tierras Pero entrenarse Y tal Se ha fastidiado Al robar tierras También ¿Esto qué hace? Ah esto es lo de los contadores Más uno más uno Y contadores de lealtad Vale Tengo que matar el Tello Tengo que matar el Tello El problema es que no puedo matar el Tello Sin pasar por esto Pero bueno Que gaste cartas ¿No? Gaste cartas Y yo le bajo el rinoceronte Tampoco sería Escabellado guardarte Lo quiero decir Es un Tello Tampoco es Un Cristiano Ronaldo O un Messi ¿No? Tello es un futbolista Bueno Dobbins Vito Que se va Ok Anything to do here Bajamos otro rino Otro rino Naringólogo Se ha ido del Betis Encima Encima Pues ahora sí que ya lo queremos Vale ¿Se mata el Tello Para poner un 0-3? No Mejor matar a mi bicho La verdad es que sí ¿Para qué te voy a decir que no? Creo que voy a sacrificar la pista Para robar cartas de turno Porque es que si no A ver Puedo jugar esto Y hacer un Scry Sí Voy a jugar esto Y hacer un Scry Pues total No tengo nada que blinquear ahora Lol A ver Una sí que me la puedo quedar Porque así Hago Rastreadora más tierra Sí, venga, venga Rastreadora más tierra Con maná para poder hacer Pese a vida del espez O robar No está mal Vale Esto además pone contador A las criaturas O sea, esto va a ser una 1-4 Que se muere con esto Y esto va a tener dos contadores O sea, que lo puedo matar Con cualquiera de los dos bichos He jugado a la tierra He jugado a la tierra Antes de la tracker Tío, soy tonto Soy tonto Vale Menos mal que he jugado a la tierra Antes de la tracker Vale Y ahora podemos matar eso De gratis Y ya que estoy Le pego dos a la cabeza Vale He jugado a la tierra Sin querer Pero me ha venido bien Al final, supongo Despoblar otra vez Venga Y vuelta a reiniciar la partida Y vuelta a reiniciar la partida A ver qué te queda Un Tello y un Drown in the Lock La verdad es que no quiero Que tenga ninguna de las dos Pero Prefiero pasar por los muros Prefiero pasar por los muros Que que me mate el bicho Y me quede sin nada que jugar La verdad Jugué contra él Cuando estaba en el Camp Rule Siendo yo lateral Desde entonces Cobro pensión de invalidez Por tener la verdad La badera Dislocada por cinco sitios Ah, la cadera La cadera A ver, era bueno Era bueno Era bueno Era bueno Bueno, y seguirá siendo Los muros que suman contadores Los muros suman contadores Por esto, sí Pero da igual Porque el bicho va a pegar de cinco Y puedo pasar a través del muro La cosa es que Es mejor eso Que que te mate el bicho Y no tengas nada que hacer ¿Sabes? Porque si te mata el bicho Te quedas sin cartas Con las que jugar Ese es el problema Uf, perfecto Maravilloso Maravilloso Nos quitamos de en medio Las dos cartas a la vez Quitamos de en medio Las dos cartas a la vez Qué top deck, chaval Qué top deck, chaval Venga A ver qué robas tú A ver qué robas tú Una tierra Bien Bien, oponente Bien Creo que tengo letal Con las tierras que me traigo Sí, ¿verdad? Pego de cinco Y tengo tres estos Pero a ver Creo que mola más Matar con el rino, ¿verdad? O sea, la gracia es matar con el rino Podría haber hecho tres contadores a esto Pero creo que mola más Matar con el rino Pues nada Platino jugando rinocerontes Pues ni tan mal A ver, este mazo es más mazo Que simplemente rinocerontes Las cosas como son Lo reconozco Pero con el otro mazo Estábamos en oro dos O en oro tres Y hemos acabado en oro uno Mal, mal, mal No ha estado El otro mazo de rinocerontes Para ser un meme Jijijaja Y con veintipico O treinta rinocerontes Malísimos Mal no ha estado Mal no ha estado El tiro al stracker es muy rino A ver, lo he dicho Lo he dicho El otro mazo El otro mazo Era literalmente Todos rinocerontes O sea, este mazo Llevaba el rinoceronte este De coste seis El rinoceronte este De coste cinco Estos dos rinocerontes De coste cuatro O sea Esto era El rinoceronte este Estos O sea, esto era Un cachondeo O sea, un cachondeo Y aún así Creo que hemos salido Con win rate positivo Me encanta ese rino De cabello largo Que da maná Que este mazo No era tribal Este mazo no era tribal Era un mazo De rinocerontes Pero no tribal Era un mazo Que gana Con Con rinocerontes Pero no era tribal De rinocerontes Este sí O sea, este llevaba Quince rinocerontes En el mazo Quince rinocerontes Llevaba Más los metamorfos Más los seis metamorfos Veintiuno Eso sí que era un mazo De rinocerontes Gracias por ver el video